La misión para la bancada del PRI en el Congreso es buscar la unidad sin arrodillarse ante el conformismo. Ser opositores no significa replicar no por gusto, sino dialogar el entendimiento colectivo, por lo que no se pide los reflectores de todos. Así lo afirmó Alejandro Arias Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, al presentar su posicionamiento de la nueva legislatura. Y sí, sí queremos el encuentro que construya la unidad, pero no aceptamos claudicar a los principios para caer en una ramplona uniformidad. Que quede claro desde ahora, aquí, en la Casa del Diálogo, sin oposición no hay democracia, pero que no quede duda que ser oposición no es sinónimo de ser disidencia. Esta fracción parlamentaria no será la opción del no por el no, pero desde luego que tampoco será la cómoda comparsa del sí automático. El Grupo Parlamentario del PRI se define en todo momento como una oposición responsable que construye, que llega a acuerdos y que busca el entendimiento en todo aquello que beneficia a los guanajuatenses. Por lo tanto, no aspira al aplauso fácil y generoso. Al adentrarse en el eje de seguridad, Arias Ávila descalificó todo aquel premio o mención en materia de seguridad, pues Guanajuato está actualmente hundido en un terror constante, por lo que remarcó que de no darse un cambio, se gestaría un movimiento. El tema de la inseguridad es insoslayable, y si bien es cierto que los delitos de alto impacto cometidos en la entidad son competencia de la autoridad federal, esta ha dejado en el abandono a nuestras autoridades preventivas y persecutoras del delito. Pero no menos cierto es que los datos gritan que en el Estado no se hace lo necesario para bajar esas incidencias. Por lo que exhortamos tanto a la Federación como a las instancias del Estado para que se revisen y en su caso cambien las estrategias que hasta ahora parece no dan resultados. Por lo mismo, si las circunstancias demandan cambio, ninguna estrategia ni ningún funcionario puede considerarse inamovible o perpetuo si no da resultados contundentes y perceptibles. Que no se nos olvide la Conseja Popular, si no cambias, terminarás por ser cambiado. Al finalizar, el diputado enfatizó que no es admitido que se continúe violentando la libertad, derechos ni garantías de las mujeres, por lo que se promoverá darle vida a una fiscalía especializada para los feminicidios. No es admisible el más mínimo ataque a la integridad o dignidad de las mujeres. Ellas demandan una respuesta eficaz de protección y acciones que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos. Resulta para nosotros ahora impostergable la creación de una fiscalía especializada que atienda a los feminicidios que lamentablemente siguen creciendo. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.